El lateral Efraín Velarde protagonizó un momento curioso al término del partido contra los Pumas de la UNAM. Y es que con todo y la camiseta del Toluca, se dirigió hacia una de las gradas para entonar el tradicional Goya junto a decenas de aficionados auriazules que lo ovacionaron y lo recibieron con los brazos abiertos en el Estadio Olímpico Universitario. Velarde volvió a la que fue su casa desde los 13 años y enfrentó al club que le permitió debutar en Primera División en 2004, cuando el equipo era dirigido por Hugo Sánchez. No quiero que se malinterprete. Trato de ser un profesional y de representar al equipo que estoy jugando hoy que es Toluca. Pero es un detalle y momentos que quedan grabados para siempre porque es una afición que tengo grabada en el corazón, dijo el canterano de los Pumas al término del partido.